El éxito de la novela, los atractivos naturales que tiene Turquía y además las promociones especiales que están realizando las empresas de turismo han convertido a ese lugar en uno de los sitios elegidos por los argentinos y por los paranaenses. Además el precio realmente sorprende por si piensa hacerse una escapada a las tierras de Onur. El 5 de enero desembarcó a la televisión argentina la novela turca a las mil y una noches y con su llegada se desató una fiebre por aquella cultura pocas veces vista. Tanto es así que muchos se propusieron conocer la tierra donde Onur y Yerasade pasean su amor. En Paraná, las agencias de turismo que realizan viajes internacionales vieron incrementadas las consultas para llegar al país euroasiático. Incluso estiman que la venta de paquetes turísticos hacia la milenaria Estambul se incrementó entre un 40 y un 50% desde la emisión de la novela. Otro factor que ha contribuido con este fenómeno son las promociones que se ofrecen y las distintas formas de pago. Un viaje para una persona puede costar desde 24.000 pesos e incluye 11 días, aéreos, alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas, media pensión, recorridos terrestres y entradas a museos y mezquitas. Los tours por las tierras de los palacios y los sultanes abarca las ciudades de Estambul, Ankara, Cappadocia y Esmirna, teniendo la posibilidad de recorrer los escenarios naturales donde se grabaron los 90 capítulos de la novela del momento. Las empresas de turismo se encargan de señalar que los viajeros podrán recorrer los bazares donde Don Burhan y Aliquemal tienen su negocio de cueros o la plaza donde los personajes toman sus infusiones tradicionales. Así como también el Puente Gálata, con sus restaurantes y bares en la costanera y hasta el Estrecho de Bósforo, donde se une el Mar Mediterráneo con el Mar Negro. Desde el sector esperan que el interés por conocer Turquía, a sus paisajes y costumbres, trascienda la telenovela y este fenómeno dure más de mil y una noches. Es de por sí una tierra de misterio, de leyenda, muy atractiva, con gran historia, mucha arquitectura, pero indudablemente la novela la ha potenciado. Sin duda, porque era un destino que iban varias personas que seleccionaban este destino exótico, pero ha sido realmente un fenómeno después de la novela. Por eso decían que hasta un 50% se habían incrementado la venta de los pasajes en las distintas agencias de aquí, de la capital entrerriana. Y como decía en el informe, también tiene que ver con los precios, porque si saldría mucho, seguramente muchas personas no podrían viajar como lo están haciendo. ¿Cuánto está saliendo? Desde 24 mil pesos. ¿Y qué te incluye? Incluye los aéreos, el alojamiento en un hotel 4 o 5 estrellas, desayuno, media pensión, también el recorrido por las mezquitas, los palacios, las entradas están incluidas en ese valor. ¿Cuántos días? Y son 11 días. ¿11 días por 24 mil pesos? 24 mil pesos, sí. Bueno, el otro día comentábamos que Bariloche cuesta 25. Exactamente. Para los chicos que van a viajes de estudio. 25 mil pesos Bariloche, 24 mil Turquía. Y menos días. Yo voy a Turquía. Sí, muchos kilómetros menos, obviamente. Aparte es un destino local Bariloche. Pero incluso si uno va hacia el Caribe, por ejemplo, que son 8 horas de viaje, 8 horas de vuelo, te sale arriba de 35 mil pesos también. Y a Turquía hay 18 horas de vuelo. Lo que nos comentaban desde las agencias es que hay aerolíneas que son nuevas y tienen realmente los aéreos muy baratos, que es lo que siempre encarece los paquetes turísticos. El Turkish, que es la aerolínea que va hacia Turquía, lanza constantemente promociones y tiene mucho que ver también los días, porque a veces varía un día al otro 10 mil pesos, 5 mil pesos. Sí, fin de semana o día. Claro, exacto. Esto habla de los noveleros, los noveleros que somos los argentinos en principio. Después lo bien que han acaparado las agencias, el tema de la novela, no para promocionar este destino turístico. Y no solo se habla de cómo han crecido los viajes hacia aquel país, sino también de cómo creció la venta del libro Las Mil y Una Noches también. Bueno, no sé en Paraná si hay lugares que se dedican a hacer comida turca, pero sé que en Santa Fe sí. Y en otros lugares también es un boom. Y todo lo atribuyen a la novela. ¿Y no se necesitan dólares para ir? En realidad se necesitan dólares, pero es muy barato la lira turca. Cuesta 3 pesos con 40 pesos argentinos. Una lira. Nace un nuevo espacio para la atención de los mayores. Residencia Nuestra Señora de Fátima. Nace un nuevo espacio para la atención de nuestros mayores. Residencia para abuelos Nuestra Señora de Fátima. Un lugar pensado en la tranquilidad, la seguridad y la armonía que la familia busca para los más grandes de la casa. Residencia para abuelos Nuestra Señora de Fátima. Levenson 3575. Música 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 Gracias por ver el video.